Sí, tenemos en la pista la parte de la compañía a tener esa clasificación a una de las elecciones de terneras. Es el momento de hacer a ternera campeona y su campeona. Como ternera campeona... ...y me he decidido con la ternera más cómoda. Es el limar que hoy es muy equilibrado, muy balanceado, muy uniforme, con mucho esquito. Principalmente porque tiene mejores patas que las de la reunión. Tiene mejor ángulo de patas que el apartado de la productora del segundo de los campeones. Así mismo, un poco más a la de la pasada del cuadro, se me corta de su costura. Un fuerte aplauso para esta campaña. ¡Gracias! 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 Gracias.